Básicamente le contamos a los vecinos de Berazategui lo mismo que estamos contando en todo el Gran Buenos Aires y en todo el país, que son nuestras propuestas. En este caso, nuestras propuestas contra la corrupción. Un país que no castiga la corrupción es un país que no tiene futuro. Nosotros estamos planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que es ni más ni menos que se pueda juzgar al que pasa por el Estado hasta el día que se muera. La extinción de dominio, que es que podamos rematarle a los jaimes de este mundo el barco, la casa, que podamos recuperar esa plata para la sociedad, para educación, para salud. Estamos planteando además un cambio en la pena, que no sea escarcelable el delito de corrupción en la Argentina y que esté tipificado. Y además estamos planteando la necesidad de que en la Argentina haya juicio de residencia, que el patrimonio de quien entra al Estado se investigue desde el primer día, para evitar encontrarnos con esa sorpresa de crecimiento patrimonial desmedido. Para esto además necesitamos una justicia independiente, una justicia que tenga autarquía en términos económicos financieros, una justicia que no tenga a un consejo de la magistratura que persigue jueces, y mucho menos una justicia como la que pretende construir por estas horas el gobierno, que sea un manto de impunidad para la corrupción. La demanda de inseguridad, la demanda de una justicia que, digamos, los proteja, sintiendo que no los protegen, en algunos casos la demanda del olvido, digamos, de la ausencia del Estado en distintos lugares, y el pedido de trabajo, sobre todo para los más jóvenes. La gente misma pide capacitación para el trabajo, y hubo una queja también respecto de lo mal entrenado que salen los nuevos policías a la calle, por parte de una madre de un nuevo policía. Nosotros creemos que quieren ocupar los 300 cargos de jueces subrogantes, imitando el modelo de Venezuela, que permitió darle impunidad a los funcionarios corruptos del chavismo, pero además perseguir a los opositores.